Si acabo mirando para mí, me quiere. Si acabo mirando para el otro lado, no me quiere. ¿Y eso qué significa? Muy buenas tíos y tías del monte, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo este reloj pulsera de actividad con altímetro, resistente al agua y que bueno, tiene varias cositas que creo que es interesante. Si estáis pensando en animaros a incorporaros al tema este de pulseras de actividad, relojes inteligentes que se conectan con el móvil y todo esto, creo que esta puede ser una buena alternativa en relación calidad-precio. Lo he probado durante un mes y si os interesa, aquí os dejo el vídeo. Vale, empezamos abriendo la caja y lo primero que nos encontramos es el reloj. Aquí todo nuevo y limpito. Muy bien, esto lo vamos a ver conforme va a ir pasando el vídeo. Abrimos, tenemos una monilla, otra producción y nos encontramos el cargador, que no tiene transformador. Vale, vale, eso hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. La hoja de garantía y las instrucciones que hay que añadir que vienen solamente. En chino y en inglés. Abre, 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 abre. Chino, inglés. Mira, casi que mejor que lo vamos a explicar en castellano. Vale, pues si me disculpáis un poquito la voz, vamos a hacer un pequeño paseo por todo lo que es el reloj y la interfaz. Vale, yo lo he pedido en este color, en el color gris, pero aquí en la caja especifica que hay tres colores. Está el verde, el gris y el rojo. Yo lo elegí gris. Deciros que aquí lleva el medidor de frecuencia cardíaca. Está en la antena del GPS, no es ningún botón ni nada. Y los únicos botones que llevan son tres. El de selección, que es el que te marca todos los deportes. Aquí te pone deporte y aquí te empieza a poner los deportes que puedes hacer o que el reloj mejor te puede medir. Como andar, correr, hacer senderismo por montaña y la bicicleta. Estos son con los que el reloj está especializado. El botón de retroceder y una vez, en lo que es todo el tema de la hora y de la fecha y del medidor de batería, aquí tiene un botón táctil por el que podemos ir navegando sobre los valores del día. Yo como hoy no lo he sacado de casa, no me marca ni los kilómetros que he hecho ni los pasos que he dado, pero sí las calorías que he quemado. Por el simple hecho de haber dormido y de haber estado vivo, yo he quemado 670 calorías. Seguimos navegando y aquí tenemos la frecuencia cardíaca. Si os dais cuenta, se ha activado el sensor y ahora si yo me lo pusiera en la muñeca, me mediría las pulsaciones. Tarda de unos 5 a 6 o 7 segundos. Ahora mismo marca que está en 81, pero me va a dar un valor un poquito más bajo seguramente. A ver, 70. ¿Veis? Vale, seguimos navegando. Aquí tenemos el termómetro. Deciros que es bastante preciso, pero tiene un margen de horreol de unos 4 grados o así. El altímetro, que es bastante preciso, aunque en algunos momentos donde la señal del GPS no lo pueda coger bien, sí que nos puede dar algún valor erróneo. Pero por lo general es bastante preciso. Aquí lo comparo con el de un móvil y realmente marcaba 90 en los dos, así que es bastante preciso. Luego, por otro lado, decir que aquí estoy probando todo lo que es la toma de corriente y el cargador y la verdad es que no me termina de convencer, pero tampoco me disgusta. No se queda muy sujeto, es decir, si nos despistamos un poco puede ser que no esté cargando, pero tampoco es que se quede muy holgado. En cuanto a la conectividad con el teléfono, deciros que es muy fácil. Abrir la cámara, las instrucciones tienen un código QR, lo escaneáis o directamente os la descargáis desde la aplicación que tengáis vosotros para descargaros aplicaciones en el teléfono y ya la abriríamos. Aquí tendríamos un gráfico general de los datos del día. Luego a la derecha tendríamos el pulsómetro, que sería la frecuencia cardíaca que nos ha medido. Y aquí tenemos los datos generales de lo que es la pulsera de actividad. Aquí tendríamos el Bluetooth, donde lo conectaríamos con el teléfono. La sincronización, las notificaciones si las queremos activadas o desactivadas. La alarma, para ponerle alarma al reloj. Decirle que vamos a hacer algo de ejercicio y qué tipo de actividad vamos a hacer. Que nos miga la frecuencia cardíaca de todo el día durante todo el rato. Para saber si tenemos algún pico de tensión. El tiempo de pantalla, cuánto tiempo queremos que dure la pantalla encendida cada vez que utilizamos el reloj. Y esto es lo que más os conviene ahora mismo a los que estéis interesados en si este reloj sirve o no para la montaña. Yo hice una prueba, me lo llevé e hice una ruta. Y hice la ruta por un lado con el teléfono y por otro lado con el reloj, totalmente separado. Y me midieron exactamente igual. Es decir, el margen de error no es ninguno porque la hizo perfectamente. Y había muchos puntos donde ni siquiera tenía cobertura móvil ni nada. O sea que genial. Un dato curioso del reloj. La pantalla ahora mismo está apagada. Pues si yo hago este movimiento brusco de muñeca, se enciende. Y si hago el contrario, se vuelve a apagar. Y así casi todas las veces que hacemos el movimiento. No siempre, ¿vale? Pero la verdad es que la mayoría de las veces y la verdad es que es un puntazo. Está genial. Respecto a la resistencia con el agua, la verdad es que me quedé muy gratamente sorprendido. Porque creía que con estas pruebas me iba a quedar sin reloj. Y que va, lleva el IP68. Y eso quiere decir que no solamente es resistente a salpicaduras, sino que también es sumergible. Y le hice unas pruebas bastante duras. Estuve nadando una hora entera con él. Y dándole, como podéis ver ahora mismo, golpes fuertes. Y nada, todo genial. Lo sumergí hasta el fondo de la piscina y genial. Si tengo que comentar algo negativo, es que el botón táctil se pulsa con el agua. Pero vamos, nada. Incluso de fiesta, se me ha caído un poco de vino en el reloj. Y ha sobrevivido, va perfectamente. O sea, que también es superviviente al alcohol. Bueno, como conclusiones finales, decir que creo que la pulsera no es la mejor opción de todas. ¿De acuerdo? No es de muchísima alta gama. Pero creo que por el precio que se ofrece, está muy bien. Si os dais cuenta, tiene unos acabados muy, muy buenos. Y ya os digo que teniéndolo un mes, lo he visto bastante bien. Deciros que si os interesase comprarlo, aquí abajo, en la descripción del vídeo, voy a dejar un enlace hacia donde podéis comprarlo. Yo con esto no gano nada, ¿vale? Así que, pues simplemente por si os sirve de algo. Un saludo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!